Hola, soy Mauricio José Suárez, esto es Ahora Música, donde compartimos música que de otro modo usted no va a oír porque no está en los espacios comerciales, porque no está en los espacios comunes. Y esto es parte del Reiva Desnudo, un canal que toca muchísimos temas, que es el Antinicho, que es un canal enormemente caótico. Aquí puede usted ver algo de lo que hacemos y le agradeceremos, por supuesto, como siempre, que se suscriba, que le dé me gusta a los vídeos que le gustan y que nos apoye en PayPal y en Patreon para poder seguir haciendo todas las locuras que hace el Reiva Desnudo y que creo que no solo lo caracterizan, sino que sin esas locuras no tendría ningún sentido. Lo de hoy es, hablando de locuras, es de locos. Primero que nada, quiero recordar una cosa. Australia es tierra de grandes, grandes guitarristas. Uno de los mejores o el mejor guitarrista de acústico, según muchos en el mundo, es el australiano Tommy Emanuel. Tiene una de las mejores guitarristas de blues acústico, que es Fiona Boyce, por poner un caso, y tiene un montón de gente más. Y tiene a este enorme, enorme, enorme guitarrista, que es Jay Howie. Ahora, la historia es la historia primero de la canción. Esta es una canción que una vez compuso Bob Dylan y la grabó como graba sus canciones Bob Dylan. Suena a Bob Dylan. Un personaje, guitarrista él, que mucha gente no lo sabe, pero estaba enormemente influenciado por Bob Dylan, y que se llamaba Jimi Hendrix, decidió atreverse a tomar esta canción de Bob Dylan y hacer un cover de él. Yo, por ejemplo, siempre pensé que el peinado de Jimi Hendrix era un poco de influencia afro. Pero era un afro raro, ¿no? Pues es que no es un afro, es que Jimi Hendrix quería copiar el peinado este, que le llaman de nido de pájaro, de Bob Dylan. Para Jimi Hendrix, una de sus mayores influencias era Bob Dylan. Quería escribir canciones como escribía Bob Dylan, le encantaban las aproximaciones de Bob Dylan. Y además que siempre hay que recordar que Jimi Hendrix nunca se sintió el mejor guitarrista del mundo. Siempre está la anécdota de cuando le preguntaron en una entrevista en Playboy qué se siente ser el mejor guitarrista del mundo. Y él dijo, usted tiene que preguntarle eso a Rory Gallagher. Rory Gallagher, junto con otros, incluido Body Guy, los consideraba Jimi Hendrix superiores a él. Entonces, tomó esta canción, que es All Along the Watchtower, todo a lo largo de la torre de vigilancia, e hizo una maravilla con ella. Se apoderó de la canción, la hizo propia, la reinventó completamente, e hizo una de las grandes, 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 grandes obras de Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Se dice que cuando Bob Dylan la escuchó, dijo, mira, esa canción era mía, y ahora ya no es mía. Ahora es del señor Jimi Hendrix. Bueno, a lo largo de la historia, mucha gente cree que All Along the Watchtower es una canción de Jimi Hendrix, porque realmente la hace propia. Esto pasa muy pocas veces. Se ha pasado con el With a Little Heart for My Friends de Joe Cocker, por ejemplo, que mucha gente no se la imagina cantada por Ringo Starr, que era el que la cantaba originalmente, porque se apoderó totalmente de ella. Joe Cocker. Y hay varios casos de covers así, que se han convertido en propiedad, a ojos de la cultura general, del que hizo el cover, del intérprete, y no del intérprete original, del segundo intérprete o del autor. Bueno, con este bagaje llegamos a Jay Howie, que decide hacer una serie que se llama Nunca lo has oído así. Y esta serie la hace con un pedal de loop, una guitarra acústica, y creo que un bombo o un pedal de bombo electrónico, que creo que toca él mismo con la pierna izquierda, así lo parece, no lo sé. Veanlo ustedes, díganme en los comentarios qué les parece. Entonces toma el All Along the Watchtower de Dylan, pero la versión de Jimi Hendrix y la reinventa. El resultado a mí, el día que lo escuché, me dejó absolutamente helado y me llenó de ideas y de emociones y de pensamientos y de admiración por lo que se puede hacer con la música cuando verdaderamente quieres hacerlo y tienes las herramientas para hacerlo. No digo más, quiero que lo oigan y me digan también en los comentarios si es tan delirante o no como yo creo esta versión del All Along the Watchtower de Bob Dylan, pero en realidad de Jimi Hendrix, pero ahora reapropiada por el australiano Jay Howie. No digo más, quiero que lo oigan y me digan también. Ese fue el trozo de loop que va a estar en toda la canción. ¡Gracias! 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 en un Steinway, y decía, a ver, en un piano de juguete un buen pianista puede sonar maravillosamente bien y es cierto, nos pasa a los fotógrafos cuando te dicen bueno, con esa cámara se tomar fotos maravillosas no, a ver, el que toma las fotos soy yo y lo importante es el ojo y un buen fotógrafo y esto ya se ha demostrado además, un buen fotógrafo con un teléfono móvil puede hacer maravillas y un mal fotógrafo con el mejor equipo del mundo y con miles de dólares en objetivos y en cuerpos de cámara y en todo lo demás no puede hacer una foto decente no es la herramienta, es el artesano el que crea la obra de arte basta una guitarra acústica y que tengas ganas sentido, conocimiento, profundidad artística con penetración con la canción que estás tocando y con lo que tú quieres contar con esa canción y una guitarrita acústica normal y hasta un ukulele te pueden bastar para contar esa historia y precisamente por eso me quiero regresar a este momento dos, tres notas para contarte sin excesos generar la sensación otra vez los acordes ¡Oh! ¡Qué precioso! ¡Oh! ¡Qué precioso! ¡Oh! ¡Qué precioso! ¡Oh! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Suscríbete! 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 que pasa en el blues, el blues tiene el blues tradicional, el blues de doce compases tiene tres acordes que se tocan siempre en el mismo orden ese es el blues digamos canónico y dentro de eso los guitarristas de blues a lo largo de toda la historia han hecho maravillas a veces solo con las cinco notas a veces con ocho o con las doce que tenemos en la música occidental pero puedes variarlo y lo hace Jay Howie de una manera extraordinaria y va llevándonos por caminos distintos en cada momento de su solo de guitarra Jay Howie da clases de guitarra por youtube tiene cursos de youtube tiene cursos de guitarra en youtube no es que te lo contrates es que tiene te vas enseñando a tocar guitarra ojalá como él en su canal de youtube recomiendo muchísimo todo el resto de la serie, nunca lo escuchaste así, que es de donde sale este All Along the Watchtower no es exactamente la versión de Jimi Hendrix esto hubiera sido muy fácil hacer un cover de una versión decíamos cuando analizábamos el Enter Sandman del Blacklist álbum de The Warning que una cosa es un cover donde haces la canción tal como la hizo aquel casi a nivel banda tributo y otra cosa es una versión donde tú recreas la canción bien Jimi Hendrix recreó la canción y Jay Howie recrea la versión de Jimi Hendrix pero sin copiarla sin hacer un cover de Jimi Hendrix y el resultado es maravilloso porque es un guitarrista que entiende perfectamente cómo contar su vida sus historias, sus emociones a través de ese sencillísimo instrumento con sus sencillísimas seis cuerdas que es la guitarra y que nunca olviden ustedes que cuando en DECA fue DECA me parece Brian Epstein llevó el demo de los Beatles y les dijeron no, no nos interesa porque los grupos de guitarra ya van de salida y esto fue por ahí de 1959 la guitarra es el gran instrumento por muchas cosas porque es un gran instrumento solista porque es un gran instrumento de acompañamiento porque se transporta fácilmente porque las tienes de mil formas acústicas, electroacústicas, eléctricas con cuerdas de acero con cuerdas de nylon la guitarra sigue siendo y cada vez más lo es en todo el mundo el instrumento de la música popular que nos gusta así que vamos a seguir escuchando música yo les agradezco que me hayan acompañado les recomiendo que oigan a Howie que vean sus tutoriales y que nos acompañen la próxima vez que tengamos que decirles que ahora ahora música 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 Gracias por ver el video.